¡Ay, qué ronita! ¡Una ronita! ¡Una rana! ¡Sácalo, chiquita! ¡Onta! ¡Onta! ¡Qué me echaste, mi trapito! ¡Ay, Dios mío, tu paso! ¡Sácalo! ¡Ándale! 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 ¡Sácalo, a ver trapito! ¡Ay, Dios mío! ¡Dónde está! ¡Mira! ¡No fue ese! ¡Ándale, Bichu! ¡Yo siento pasos acá! ¡Ándale! ¡Mira si sentía pasos la pili! ¡Ay, qué fea! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos con mis tites! ¡Muy bien!